Tiene la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, presidente. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, diputado. Gracias, presidente. Mire, presidente, ayer en la ciudad de Córdoba se lanzó entre el gobierno de nuestra provincia y la Universidad Nacional de Córdoba un programa de 50 cursos virtuales y el rector de la Universidad Nacional, Hugo Yury, tampó una frase que realmente nos dejó pensando a todos. Él dijo, el teletrabajo con la pandemia pegó un salto de 10 años. Y si bien venimos, presidente, desde hace ya muchos años analizando los profundos cambios que las sociedades están experimentando desde su base económica y la correspondiente modificación de toda la superestructura ideológica, jurídica, social y política, tocando prácticamente todos los aspectos de la vida humana, hoy palpamos, por así decirlo, que estos cambios van a modificar definitivamente las formas actuales de la organización del trabajo. No solamente en lo que se refiere a la forma en la que se va a realizar el mismo, sino a cuál va a ser ese trabajo y dónde vamos a desarrollarlo. Sí voy a decir que estamos en una transición, vaya como ejemplo, de las máquinas automáticas a la tecnología de base microelectrónica, de una organización del trabajo basada en la fábrica y en el ordenamiento rígido en torno a los obsoletos paradigmas, a otra caracterizada por la descentralización, la disminución de los planteles propios y la externalización de las tareas complementarias. También la atenuación de las regulaciones y una participación, digámoslo también, más directa e individualizada de los trabajadores. Como dice un autor, es la posibilidad de enviar el trabajo al trabajador en lugar del trabajador al trabajo. Por supuesto, presidente, que esta evolución no es homogénea, claro que no, pero no podemos tener dudas de que vino para quedarse. De lo que tampoco podemos estar, o de lo que en todo caso también tenemos que estar seguros, es que más allá, presidente, de las múltiples definiciones de teletrabajo, este se caracteriza, sin dudas, por el elemento central de la no presencia física del trabajador en su empresa, como tampoco cabe duda que teletrabajar implica servirse de los elementos tecnológicos que todos conocemos. serán en el domicilio, en los centros de teletrabajo, en las oficinas satélites, serán móviles o nómadas, offshore o transnacional, pero todos son teletrabajadores. Como siempre, presidente, en estos procesos comienza la evaluación de las ventajas y de las desventajas. Para los empresarios pueden ser unas y para los trabajadores, sin ninguna duda, son otras. Y por supuesto que esto lleva a pensar en los verdaderos desafíos, como aquí se ha planteado, que unos y otros tendrán por delante hasta acomodarse, si cabe el término, a la nueva modalidad. Estoy pensando en este momento en los compañeros sindicalistas y en el esfuerzo que entre otras tantas cuestiones van a tener que hacer frente a la dispersión, que también es una de las características de esta modalidad. Y también tengo que pensar en los empresarios, sobre todo en los empresarios pymes, tan citados en esta sesión y en el rol que siempre el empresario tiene en lo que hace al control y la dirección. La verdad que lo que no me cabe duda, presidente, es que no estamos ejerrando en la oportunidad para sancionar esta ley. La pandemia, como decía antes, ha actuado en todos nosotros, al igual que en otros campos, más allá de las dificultades de aprendizaje que algunos sectores, aún dentro de nuestra propia Cámara, pueden tener para asumirla. Está actuando como un verdadero acelerador, diría yo, de la necesidad de legislar en el sentido que hoy lo estamos haciendo. Es cierto, presidente. le pido si puede ir redondeando. Bueno, presidente, deme un minuto más que se los ha dado a otros legisladores, por favor. Decía que hay... Le llevo dos o tres minutos más, diputado, no crea que haga alguna excepción con usted. Bueno, y que hay delgadas líneas entre el trabajador, entre el teletrabajador y el trabajador independiente, por ejemplo. Y en esta materia tenemos, sin ninguna duda, una cuestión pendiente de fondo, que es pensar en una ley que ataque la problemática del tercer sector y no trate como iguales a los que evidentemente no lo son por la expulsión que el sistema tiene. Como peronista, presidente, y voy terminando, me eximo de comentar que nos anima cada vez que nos resaltar a la vida del trabajo. Pero serlo no nos exime, no me exime y realmente he escuchado con mucho agrado el hecho de que el diputado como ya nos ha mencionado la necesidad de la autocrítica en el sector sindical también, no nos exime de ir legislando y dejando atrás legislación que tiene 60 o 70 años. Y ahora sí, en términos, presidente, el diputado, Carlos Gutiérrez, Carlos Mario Gutiérrez, el que está hablando de los diputados. Por ejemplo, España, que ha dicho aquí, carecen de legislación al menos hasta hoy en esta materia. Cuando otros importantes países de América Latina no han avanzado en la especificidad de una ley para regular el teletrabajo, el logro obtenido por esta Cámara es elogiable, presidente. Saludo por eso con sinceridad el trabajo de la Comisión, de su presidenta, de todos sus miendos, para haber llegado a esta cuasi unanimidad que realmente celebro. Adelanto el voto positivo del bloque de Córdoba Federal al despacho de mayoría. Gracias, presidente. Gracias, diputado.